Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias de esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La ciudad de Nueva York implementa el mandato de vacunación más estricto del país. La vacuna será obligatoria para todos los trabajadores del sector privado. Los niños de 5 a 11 años que quieren entrar a restaurantes y teatros deberán haber recibido al menos la primera dosis. Yo tengo dos nietos y ellos mismos me dijeron, mamá, yo quiero que tú me lleves a vacunar. Y se vacunaron, la segunda vacuna ya la tienen. Mientras tanto, hoy comenzaron las nuevas regulaciones de viaje en Estados Unidos. Tenemos los detalles. Angustia y preocupación entre los migrantes ante la reactivación del programa Quédate en México que dio inicio hoy. Muy injusto, muy injusto, injusto, injusto porque somos humanos y necesitamos oportunidades. Ahora tendrán que esperar en México hasta que se resuelvan sus peticiones. Hoy muchos trataron de cruzar de forma irregular antes de que la medida fuese efectiva. Texas refuerza su frontera desplegando decenas de embarcaciones para evitar la entrada de migrantes por el Valle del Río Grande. Se trata del operativo Long Star que ya ha realizado decenas de arrestos. Y los agricultores en Jalisco trabajan a todo motor para producir la flor de Nochebuena. Esperan que este año las ganancias se dupliquen. El año pasado las ventas cayeron debido al coronavirus, pero comenzamos con las nuevas restricciones por la pandemia. La variante Omicron del COVID-19 se extiende rápidamente por todo el país, a menos de tres semanas del inicio de las fiestas navideñas. Ya son al menos 18 los estados donde se han reportado casos con esta cepa altamente transmisible. El temor a los contagios ha hecho regresar las largas filas a los centros de vacunación en California y otras zonas del país. El promedio diario de inmunizaciones rebasan las 2.200.000 aplicadas. Este es el promedio más alto que se registra desde mayo. Para el doctor Anthony Fauci hay indicios en que esta nueva variante que son bastante alentadores. Mientras los científicos esperan saber con más certeza la peligrosidad del Omicron, a partir de hoy hay reglas más estrictas para los viajeros que llegan al país. Ahora deben mostrar una prueba negativa del COVID-19 realizada 24 horas antes de abordar el avión. Hay pruebas que la hacen rápida, yo me la hice ayer y me la dieron en tres horas. Es mayor seguridad para todos y a mí me parece una decisión adecuada o correcta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los médicos aseguran que debemos cuidarnos de Omicron sin olvidarnos de Delta, la variante responsable de la mayoría de las infecciones que se registran ahora todos los días. Por su parte, Nueva York ha hecho obligatoria la vacuna para todos los trabajadores del sector privado y va a exigir que los niños de 5 a 11 años hayan recibido al menos una dosis para poder entrar en restaurantes y teatros. Son las medidas más estrictas hasta ahora en el país. Yolanda Vásquez nos amplía. Gracias a papá Dios y a la ciencia, porque primero dio mi esposa y después la vacuna. Después de que Felipe casi pierde la vida por el COVID-19, dice solo quiere que todos entiendan que ninguna medida está de más. Por eso cuando escuchó que las normas eran más severas en Nueva York por la aparición del Omicron, celebró. Es positivo, que es leal, que es positivo para bien de todos. Las nuevas directrices que anunció el alcalde de Iblacio establecen la expansión de la vacuna obligatoria al sector privado, prueba de vacunación para los niños de 5 años cuando van a sitios cerrados, y tener dos dosis desde los 12 años en adelante. El mandato de vacuna para los empleados del sector privado comenzará el 27 de diciembre. Esto se aplicará a cientos de miles de empresas en la ciudad de Nueva York. Pero no todos creen que esas nuevas normas son adecuadas. La ciudad nos dice que estamos a un 89% de porcentaje de vacunación en la ciudad de Nueva York. Entonces, si tenemos un 89%, ¿qué es en verdad que significa ese otro 11% para tener que ponerle esta presión a nuestros negocios? Y es que la parte de que los niños de 5 años hacia arriba presenten pruebas de vacunación y que entra en vigencia el 14 de diciembre, pretende aumentar el porcentaje de este grupo, que hasta ahora llega hasta un 20%. Yo tengo dos nietos y ellos mismos me dijeron, mamá, yo quiero que tú me lleves a vacunar. Y se vacunaron, la segunda vacuna ya la tienen. De esta manera, vamos a brindarles a todos los neoyorquinos la protección que merecen. Estados Unidos reinició el programa Quédate en México, por el que miles de solicitantes de asilo deberán esperar en el país vecino la resolución de sus casos. El regreso de la norma trae preocupación y angustia entre los migrantes. En Matamoros, Tamaulipas, se encuentra a Maricruz Gutiérrez. Maricruz, buenas noches. ¿Cuál es la situación en este y otros pasos fronterizos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, el día de hoy reinició este programa de Quédate en México. Donde las personas que están realizando un trámite migratorio para tener asilo político en los Estados Unidos van a tener que esperar la resolución aquí en México. Y los que inician el proceso aquí en territorio mexicano tendrán que esperar aquí. El programa que también se conoce como MPP se reinició en la frontera del Paso, Texas con Ciudad Juárez. Ahí las primeras personas que intentaron pasar para realizar el trámite migratorio fueron devueltas. Me dijeron que fuera a registrarme allá abajo porque ahorita no están recibiendo a nadie. Según la información proporcionada por CBP, habrá un límite de personas. Serán 30 las que podrán ser registradas. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca ha dado a conocer que la administración del presidente Joe Biden no está contenta con la reincorporación del MPP. En Ciudad Juárez, los encargados de los albergues aseguran que no tienen la más mínima idea de lo que va a pasar. A nosotros no se nos ha informado nada oficialmente. Migrantes como Manuel aseguran que en la corte no les daban oportunidad de presentar pruebas de su caso y les negaban el asilo. Es injusto porque somos humanos y necesitamos oportunidades. Sufrimos también no solo parte de la violencia que se vive en México y precisamente en la frontera que es Ciudad Juárez, sino también de las autoridades. Pero ante la reinstauración de este programa, cientos de migrantes han intentado cruzar de forma irregular. Solo este fin de semana, 301 migrantes cruzaron el río Bravo del lado de Texas y fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Será la próxima semana cuando se vea la cantidad de migrantes que estarán regresando a México para esperar la resolución de un juez aquí en este territorio. Muchas gracias. Pese a todos los migrantes de la caravana que avanza por el territorio mexicano, no detienen su marcha. Tras intentar, sin suerte, que el tren La Bestia los llevara este fin de semana, unos mil migrantes, la mayoría centroamericanos, muchos de ellos familias con niños, han reiniciado hoy su travesía hacia el norte desde Orizaba, Veracruz, caminando por la carretera que conecta esa ciudad con Puebla. Gran parte de los migrantes intentan entrar por el Valle de Río Grande y por eso Texas está desplegando más agentes estatales de la unidad marítima en un esfuerzo por frenar estos cruces. Sara Alexis García nos muestra cómo están implementando este operativo llamado Lone Star. Son decenas de botes que el Departamento de Seguridad Pública asignó a lo largo del Río Grande en la ciudad de La Joya, ciudad que por meses se ha colocado en el epicentro de la crisis migratoria en el sur de Texas. Con cientos de unidades de familia, adultos solos y niños no acompañados cruzando todos los días, los recursos siguen siendo muy pocos. Trabajando todos juntos para poder darle un golpe a este crimen que es muy organizado. Se podría hacer más si tuviéramos más personas, más agentes federales, más agentes estatales. El portavoz de Seguridad Pública de Texas asignado a la región sur del estado publicó en sus redes sociales que este nuevo operativo que inició este fin de semana es para frenar el tráfico de drogas y tráfico humano. Sin embargo, esta mañana agentes federales, oficiales del estado y oficiales locales se mantuvieron muy ocupados ya que el cruce ilegal de personas continúa muy presente. Cada mes vamos mirando un incremento. Este noviembre también incrementó más y en diciembre apenas vamos el día 6. Y le puedo decir que además en estos seis días ya hemos tenido cuatro persecuciones y apenas está empezando el mes de diciembre. Por su parte, la policía de La Joya también nos comentó que todas las personas que han arrestado en sus más recientes persecuciones son menores de edad y enfrentan serios cargos criminales. Autoridades locales esperan que el operativo Lone Star en el río se quede para frenar el cruce ilegal de personas lo más que se pueda. Sara Alexis García, Noticias Telemundo 40. Vamos a otros temas. El dueño del negocio donde estaban escondidos los padres del estudiante acusado del tiroteo mortal en una escuela en Michigan está cooperando con las autoridades. Asegura que él no sabía que estaban prófugos de la justicia cuando los encontró en su estudio de arte en Detroit. La pareja y su hijo de 15 años están recluidos en la misma cárcel, cada uno en aislamiento y bajo vigilancia de suicidio. A casi una semana de besaba la acera que cobró la vida de cuatro estudiantes y en medio de una serie de amenazas a varias escuelas, un congresista está causando repudio por su postal navideña. En la foto, el republicano y sus familiares posan muy sonrientes con un rifle cada uno. Rogelio Muratagle tiene las reacciones. Es el espíritu de la Navidad desde la perspectiva del congresista republicano Thomas Massie, quien tan solo días después de que un estudiante de 15 años asesinara a cuatro de sus compañeros en Oxford, Michigan, publicó esta fotografía con su familia, todos portando armas de grueso calibre. Eso sí, desea feliz Navidad y le pide a Santa que traiga municiones. Esto es insólito. La foto ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales a favor y en contra, sobre todo entre las víctimas de tiroteos similares. Manuel Oliver perdió a su hijo en el de Parkland. Es increíble la falta de tacto, es increíble la ignorancia hasta cierto punto, el irrespeto con familias como las de Michigan, con familias como las nuestras, que simplemente no celebramos la Navidad más nunca. Los padres del chico que disparó enfrentan cargos de homicidio involuntario porque ellos compraron la pistola y la dejaron al alcance de su hijo. Yo honestamente estoy en contra de tener armas y mucho más, si vas a tener armas, tenerlas a la disposición de los niños. El hijo de Brenda estaba en un pasillo de la escuela cuando comenzaron los disparos. La de Masi no es la única publicación que relaciona las armas y la Navidad. La oficina del Alguacil de El Paso había publicado esta fotografía el 3 de diciembre. Un santa recibe su permiso para portar armas. La fotografía publicada por el congresista es considerada como muy insensible, no solo por lo que pasó en Michigan. Desde la semana pasada aquí en Miami, varias escuelas han recibido mensajes amenazantes. Las autoridades dicen que no son creíbles, pero muchos padres de familia han reaccionado con nerviosismo y preocupación. A esta escuela acudieron decenas de padres desesperados. A Yasbel la llamaron por la mañana para alertarla. No, hay un niño adentro que está con, tú sabes, con un arma. Y ahí yo me volví loca, también el paciente y vine corriendo. Al final fue una falsa alarma, pero mientras muchos padres se enfrentan el duelo o el nerviosismo, al congresista Masi le parece que esta es una linda postal navideña. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Vamos con otros temas. Con la temporada de compras navideñas son cada vez más frecuentes los robos de paquetes. Pero en Fresno, California, los ladrones llegaron al límite de lo insólito al ordenarle a una niña que apenas caminaba a robarse un paquete de una casa. Enrique Quiabra se nos une con más detalles. Muy buenas noches, Enrique. Las imágenes son realmente sorprendentes. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, las imágenes muestran a una niña en pijama robando un paquete de una casa en Fresno, California. La menor, que tiene unos cinco años, está confundida y recoge un sobre por órdenes de un adulto que rondaba el área. Al interior de ese paquete venía un cargador de una computadora. El robo de paquetería es muy frecuente en esta temporada de Navidad, pero las compras por Internet incrementaron los atracos de paquetes ajenos que en Los Ángeles están ocurriendo con cámaras de seguridad. Vanessa. Qué barbaridad, qué increíble que esto pase. Enrique, y es que el número de asaltos tanto en negocios como en casas particulares parece estar en ascenso en la ciudad de Los Ángeles. Así es, Vanessa. El aumento de estos delitos es evidente. Según estadísticas del Departamento de Policía de Los Ángeles, en lo que va desde 2021, ha habido al menos 189 robos, un aumento significativo respecto a los 80 que hubo a esta altura el año pasado. Hasta ahora, en este año, ha habido al menos 90 robos con invasiones de caza comparados con los 60 que hubo en este mismo periodo el año pasado. También los asesinatos están incrementando en Los Ángeles. Se ha reportado un aumento del 46% en los últimos dos años. Vanessa. Es una pena. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Gracias. El Departamento de Justicia demandó hoy a Texas por su nuevo mapa electoral. Lo acusa de discriminar a los votantes de las comunidades latinas y afroamericanas que han crecido en la última década. Y es que, según la demanda, los nuevos mapas trazados por los republicanos no le dan a ninguna de estas comunidades una mejor oportunidad para elegir a sus representantes. Nos vamos ahora a México, en donde esta noche una explosión de un depósito de pólvora en el estado de Puebla dejó al menos 30 heridos. Varias casas y autos en la población de Santiago de Nando quedaron dañados por la explosión de un supuesto taller clandestino de pirotecnia. Esta es la segunda explosión de este tipo que sucede en Puebla en lo que va del mes de diciembre. También en México, miles de peregrinos devotos a la Virgencita de Guadalupe han comenzado a llegar a la Basílica a pocos días de que se celebre su día, este 12 de diciembre. Se han adelantado porque temen que debido a las restricciones sanitarias no se les permita agradecerle los favores recibidos o hacerle peticiones. Por la vida, más que nada, y ahora sí con esto de toda vida de la pandemia, ahora sí que estamos aquí. Tal vez no se abra ese día la Basílica o se está tratando de que sea un envallado para nada más pasar a ver a la Virgen. Precisamente el año pasado, miles no pudieron acudir al Santuario Mariano porque estuvo cerrado por la pandemia. A partir de hoy y hasta el 12 de diciembre, se espera que arriben a este lugar cerca de 10 millones de peregrinos. Todos hemos bailado alguna canción de Shakira, pero ahora sabemos que su música también suena en el Palacio de Kensington. En un podcast donde compartió sus mejores momentos en familia, el príncipe William contó que a sus hijos George, Luis y Charlotte les encanta bailar el Waka Waka y que la princesita hasta se disfraza y mueve las caderas. La cantante colombiana, por su parte, le agradeció el halago en sus redes sociales. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció el boicón diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Esto significa que ni el presidente Biden ni otros funcionarios irán a la cita invernal. Esto en represalia por los abusos a los derechos humanos cometidos por China. Los atletas sí podrán participar en los Juegos que comienzan el 4 de febrero. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com. Gracias por ver el video.